En el programa y hablemos ahora de Tom Hanks, que cumple 63 años hoy y en una parte de su carrera en la que es una referencia para el cine de su generación. Ha interpretado distintos personajes fantásticos en películas inolvidables y a continuación vamos a dejarlos con lo que podría ser un breve. Si no se hacen los desentendidos, al momento de preguntarles por qué se ha invadido espacios públicos, Karina Liaga se dedicó a este trabajo y ha constatado como tiene que ser secuestrados hasta los hidrantes. No respeta al otro, no respeta al vecino, no respeta al amigo, no respeta al niño, al transeúnte y se creen dueños de la calle y que ellos son primero y no les importa los demás. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el programa. Ahora es que se han convertido en una zona común de miles de personas, incluso para artistas y para mandatarios. En el siguiente informe vamos a conocer cuáles son las salas de espera, pero los salones también más lujosos en los aeropuertos del día de la independencia de Argentina. Se conmemora también el nacimiento de una gran figura de esta música, de la música de este país, Mercedes Sosa, con la grande, con la negra, como se le conoce. Nos vamos agradeciendo a todos ustedes por su compañía. Que tengan linda noche y nos reencontramos mañana con las noticias.